Son colocasias, bajo de una malla sombra, por el calor, si son de sol, se muere y está bajo de una malla sombra. Colocasia. Bueno, ahorita estamos con una colocasia, tenemos los trastos, tierra, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no, 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 no. Dice, diez, once, colocasia. Y quiere mostrarle algo más. El mapa. Mira su flor. Mira qué tan bonita está. Y esto todavía no, ya flotó, pero esto ya no murió. Ya no, ya no vive. Esta es la madre. La más grande es la madre. Madre. Y sí son de sol. Y esto es una piñeto. Esto se queda así. No vuelve, no crece más, nada más se queda así. Y esto es aguacate. Son frutales. Aguacate frutal. Y este árbol, la da la sombra. Y pues, tienen que tener cuidado porque puede ver una culebra. Como esta raíz está grande, que tenemos, está grande. Y este monte no, no crece. Sí crece, pero, este monte no te da nada. Nada. Nada, nada más una flor y no sirve. Y esta mariposa es de la naturaleza. Como esta planta es de sombra, y esto sí crece. Y como este árbol creció, pero se rompió y se fue componiendo, es un cacao. Este también para esto no sirve. No sirve de nada. Nada más te da como, como ese cacao. Y esta hoja es de sombra. No tiene que estar en el sol o va a morir. Y este árbol creció, creció grande y fuerte. Y este árbol no creció grande y fuerte. Y le damos la gracia que ya no, cuando vamos a en otro video, ya se terminó. Adiós. Ya terminó.